Hola, soy Ariel Reuschenberger, candidato a diputado nacional por nuestra querida La Pampa. Junto al gobernador Silioto te proponemos defender el futuro de los pampeanos. ¿Cómo? A través de una ley Conectar Igualdad que va a garantizarle a cada chico de nuestra provincia una computadora. Para que estudie y crezca acá, donde está su corazón. Esta ley la vamos a defender con uñas y dientes, como vos vas a defender La Pampa en las urnas. Con tu voto defendamos La Pampa. Ariel Reuschenberger, diputado. Lista 501, frente de todos.